Batalla de comidas de TikTok en pareja. Acá está Andy con su prometida y yo estoy. Colmicitas ciegas, Angelina, mi amor. Mentira, el amor de mi vida, amor. Además, el equipo perdedor debe invitar al equipo ganador al mejor restaurante a probar el mismo platillo que ellos hicieron. Y las personas que están de jurados van a decidir quién de nosotros va a ganar. Uy, papi, qué energía tan aburrida. Entonces, por favor, expliquen qué van a hacer ustedes. Sí, son unas pastas pene con pollo desmechado, champiñones y quesito derretido. ¿Ustedes se especializan en esa pasta? Bravos, no te importa. Yo sé que sí. No te importa ni anotar ni chimba de comida. ¿Pasta pene o pene? Pene. ¿Pene de quién? Mío. Amor, venga. Nosotros les vamos a explicar la verdadera comida. Vamos a hacer unas tortillas de República Dominicana con queso, con un poco de carne desde Madagascar. Además, que de aquí a la esquina, rey. Eso lo compramos en Madagascar, amor, no diga eso. Entonces, tenemos una hora para cocinar. A ver a quién le queda mejor. Vamos a mostrar nuestros ingredientes, ¿ok? Vea, nosotros trajimos una salsa de tomate, un aceite, unas tortillas, un queso, zanahorias, pimentón, sal, paprika, eso, cebollas. Te recuerda, te trae recuerdos. Amor, mira eso qué es. Mira, esto es como un pimentón. Y nuestra fórmula secreta. Cangreburguer. Cangreburguer. Carne molida. No me robes ingredientes. ¿Por qué tantas cebollas? Para alejar la mala vibra que hay aquí. ¿Y tú qué trajiste? Tengo leche pasteurizada, deslactosada, semi-descremada. ¿Y por qué semi-descremada? A mí me gusta descremado. Semi no. Pero es que no solo semi-descremada. Eso sí, para que no luego le den ganas de cagar. Ah, ok. Ajo molido. Ablanda carnes, que es para ablandar carnes así como esta. La carne. Este no es el ingrediente secreto, pero es algo chimba. Pechuga desmechada de pavos. Ay, pero eso es como trampa, porque ya la trajeron desmechada. ¿Qué están diciendo? Eso ya bajó 20 puntos. Ey, una bulla por Andy. A ver quién quiere Andy. Y una bulla por nosotros. Papi, tu amigo, no te apoyas para nada. Mano, hasta que no tenga el plato acá. Grita a mí, te hago un platillo bien chimba. Andy, soy tu fan. Crema libre de grasas, parmesano, quesito. Este es el creado, el quesito, ¿cierto? No sé, ese va a ser muy chimba. Este y el queso doble crema, chimba. Ese quesito es delicioso. Este es el ingrediente secreto. Ingrediente secreto. ¿Y desde dónde lo trajo? África. Sí, ¿cierto? Del coco bongo. ¿Coco qué? Y champiñones. Este es el ingrediente secreto. Mi ingrediente secreto es Angelina. Ingrediente secreto es este. Porque yo no sé hacer nada. Empecemos a la cuenta de 1, 2, 3. No, eso es una mierda. ¡Mor, no siró todos los ingredientes! ¡Mor, no siró todos los ingredientes! Por favor, yo lo recogí. Esto no es sana con mi vel. Segurado, puntos menos. Acá vamos a picar la... No, no se pica. ¿Qué tengo que hacer? Venga, pero ni siquiera se lavaron las manos. ¿Dónde está el higiene? Nos van a intoxicar. Mira, qué hijo de puta cuchillote. ¿Qué hago? La cáscara de la zanahoria... ¡Vamos, lávela! La tengo que lavar. No, ya me voy a infectar de una. Estoy lavando la zanahoria, ¿ok? Excelente movimiento, así es. La experiencia, la experiencia, mire. ¿Qué? ¡Amor! ¡Ay, se está abriendo esto solo, mano! Estamos cortando los ingredientes. ¿Qué estás cortando, tu amor? Cebolla. A Llerina se le ve bien que le va bien con la cebolla, entonces le doy 10. El samurái, vea. ¡Amor, así no! Ah, bueno, yo sé lo que hago, vea. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho zanahorias. Los tengo que partir en trozos pequeños, ¿no es? ¡Uy, amor! Un pedazo de zanahoria salió volando. ¿Para dónde voló, pues, hoy? Esa comida ande va a quedar una mierda. Amor, eso por qué está tan crudo, está sangrando. No, 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 mire, ¿qué espera? Que el agua caliente, como va a echar la pasta ahí una vez. Pero yo sabe. Déjelo, déjelo. Amor, ¿ustedes sí saben qué estamos haciendo? Claro. Menos mal. Está recongelado, amor. Lo mojo un poquito. Me congela. Amor, traete el aceite. ¿El aceite? Pégale al pollo con eso, amor. Pégale, pégale, pégale. Amor, ¿por qué le estoy pegando al pollo? Ese es el ingrediente secreto. ¡Mira! Así, mira, ¿cómo para qué haces conmigo? ¡Uy, estos malparidos cavernícolas! ¡Qué hombre! Dale una probadita con la lengua. Dicime a qué sabe. Dale una probadita de eso. A la cebolla, a la cebolla. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vas! ¡Ale, pues! ¡No, tratamos de comerte eso! ¡Fue puta! Casi me cortó el dedo. La peor decisión que pudo fue haber comido la cebolla. Fue la peor decisión de mi vida. La cebolla se ve horrible. Huele a bicho. ¿Cómo que huele a bicho? Usted es el que huele a bicho. Pobre del que va a probar esa comida. ¿Y por qué me están tirando tan duro? De ahí salen dos. ¡Pero a mí ya me puede! ¡Ay, ya voy! Amor, ¿este te gusta? Uno más grande. Uno más grande, pero usted va a cocinar es para... ¿Cuánta gente puede? Este, amor, este. ¡Ey, se está quemando algo ahí! ¡Ey, Andy! ¡Amor, amor, se quemó eso! Uy, Andy, mi bro. ¿Y ustedes vieron que le echaron sal a esa pasta? No le echaron sal, no le echaron aceite. Le echaron crudo, sin mierda y blanco. Yo les digo la verdad. Le veo más futuro al equipo de Lebria. ¿Le veo futuro al equipo de Lebria o a Angelina? Pero es que sinceramente a todo el trabajo le está haciendo a Angelina. O sea, Bri no estaba aportando ahí para nada. ¡Ey, Lebria! ¿Qué pasa ahí, pues? ¡Ey, nada, nada, nada! Este video lo estoy grabando en directo en Kik. Es la Lebria para que vengan y vean los directos que estoy haciendo directo casi todos los días desde que vean este video. Vayan a seguirme en Kik ya, que en este momento sí es República Dominicana y estoy en un directo peleando con Angelina probablemente. Están diciendo que ahí salen más dedos intoxicados. ¡Ay, jue de puta! ¿Ya se llama? ¿Ese? ¡Pede, pede! Sí, 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 pero pues algo no. ¡Ay, se apagó! Pon la caleta de sartén y aceite, pon el aceite. ¿Sabes qué? Mira qué. A mí me preocupa el equipo de Andy, la esposa, porque es que ellos hacen y hacen y solamente veo que le dan palo al pollo. ¿Y yo cómo prendo eso? Bro, tendrás que averiguar eso. Aquí fue puta de sartén de cocina, güey. Yo veo la tuya, yo quiero ver la tuya. La mía está organizadísima. Yo disto que Lebrian está ahí como de... Seguí, seguí tirando mierda, que te estoy escuchando. Pero es que no le estás ayudando en nada y la tienes que ayudar. Yo la estoy ayudando con apoyo moral. Dice que... Bro, salpicó todo. Bro, te lo juro. Salpicó o me tiró agua. Que lo vean en el bar, 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 bar. ¿Qué hago, amor? Bien. Váyase. Solo no eche la zanahoria, solo eche la cebolla y eso. Ok. Solo eso, amor. Bien, por favor. Voy a servir para algo, entonces. Sí, voy a servir para algo. Una cucharada rápido. Una cucharada rápido. Mira, mira, mira. Gracias. Yo la llevo más a tu novia que vos. No, lo puñalará a los burados. Qué ricos champiñones. Pon todos los que vayamos a picar. No, 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 no. Esa cosa se está subiendo. ¿Dónde está, papá? ¿Qué estás haciendo? Ponga una cuchara. Pero no hay cucharas, no hay cucharas. ¿Pero por qué cuchara? ¿Qué diferencia tiene, marica? Pero te estoy ayudando más que tu novia. La verdad sería chingada que lo pudiéramos ayudar porque están súper perdidos. Como guiarlos porque es que, marica, no hay futuro en la cocina. Yo juré que iban a tener más creatividad. Amor, eso va a crear increíble. Se nota que tengo un sazón espectacular. Muchachos, miren que Andy se ve todo tierno cocinado. Qué mira, qué mira. Andy, te amo. Te amo, te amo. Tan lindo. Voy a botar por él porque me respondió. Ay, Dios mío, amor. Dale. Ay, amor, se está resuelviendo. No, mi amor. ¿Qué hago? No, yo lo hago por ti, ven. Vea, estamos acá revolviendo. ¿Qué sigue? Esto no tiene salvación. Esto no tiene salvación. Angelina tiene dos ojos reirritados. Angelina tiene los ojos igual de rojo que Walker. Está simple, le echamos un salvecito. ¿Quién está cocinando más usted o...? Yo, bro. Ella me está diciendo. Yo también le estoy diciendo qué hacer, Angelina. ¿Quién es el que sabe cocinar desde la relación? ¿Usted? Yo. Yo de la única que sabe cocinar. ¿Qué hago, amor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que las tiro? ¿Para dónde? ¿Se las tiro a Andy? Hay tijeras. Amor, ya, 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 ya. ¿Listo? ¿Qué más voy a hacer de una ropa de pozo? Amor, mira, leche, queso. ¿Se las has hecho? No. Ah, tranquila, amor. En los comentarios están diciendo dos cocineras contra dos hombres. Ay, ¿por qué nos tiran tan duro? Papi, somos una mierda. No sabemos lo que están diciendo. Les recuerdo, nosotros estamos cocinando una comida de República Dominicana y ellos están cocinando espaguetis. Espaguetis colombianos. Ey, ey, Andy, quiero que me contes por qué escogieron ese plato. Ah, porque ese es el que siempre me hacen en la casa. Se le colocan así y las patas se quedan ahí. Escurrido, escurrido. Soy un hombre muy triste. Ay, ni quiera le... Ay, le brilla. Controla a tu novia, controla a tu novia. Ey, le tiraste una zanahoria. No le tiré, no le tiré. Ella me tiró la zanahoria. Le tiró una zanahoria, ¿cierto? Quiero, alguien vio que le tiró una zanahoria. Bro, ¿qué pasa? ¿A quién le pegó? A esa gonorrea le voy a calificar ese plato lo peor posible. Bueno, muchachos, voy a cortar directo. Los quiero. Me tocó cortar directo, en eso se iba a pagar. Listo, ya volví. Vamos a ver si soy útil. ¿Qué hago? Echa más carnitas. No toda, no toda, no toda. ¿Así o más? Sí, está bien. Eso se ve que la comida Andy está quedando horrible. Lo único que se ve bien es lo de nosotros. Ay, la verdad, sí se ve muy rico. Yo le voy a decir la verdad. Si la gente en la casa pudiera oler como me está oliendo el sec en este momento, ya me están comenzando a tapar la boca porque huele muy rico. Pero, ¿sabes qué? La cosa es que los olores están mezclando mucho. Entonces, no sabemos cuál de las dos comidas es la que está oliendo rico. La nuestra puede quedar más rica, mi amor. ¿Ya las oscurro? No, mi amor, tienes que ir allá. Ajá, ¿esí toda? Eche, eche. Ay, papi, ¿ustedes saben? Yo aprendí esas técnicas en Hawái. Eso, mi amor, tú puedes. Mejor voy con la pechuga, se le quema. Ok, ¿listo? ¿Necesitamos eso otra vez? Sí. Ya la voy, yo la descubrí. Hola. ¿Dónde las dejo? Andy, de casualidad estás enfermo, gripita. ¿Por qué? Porque es que tú lambiste el pollo. No, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos. Solo tengo un herpes genital. Ey, ey, ey. Perdón, perdón, perdón. Uy, esto se está viendo increíble, de verdad. Nosotros somos los mejores. La mala pa' Andy, la una pa' alegría. Se está yendo rico. Bro, espérate que estoy concentrado, por favor. Haciendo que el pene... Me encanta esa técnica japonesa para abrir la salsa. No encontramos tijeras. Ellos nada más están ahí para tirarnos mierda, de verdad, no. Ok, la leche. Huele en este momento solamente a cara. Está viendo la cara que está por estar en este momento. Esa escena me encanta. No pares más. Ay, ya. Con razones pene esa pasta. ¿Qué hago con eso? Te pregunté que qué hago, no que lo hagas tú. Amor, así que me voy, no estoy sirviendo para nada aquí, de verdad. ¿Qué más le he hecho, mi amor? Sí. Ninguno guantes, ni... Ellos son profesionales del aseo. Mi amor, no. ¿Ustedes para qué lío es acá? Espera, espera, lo quítate, espera. Ya. No, eso está quedando muy rico. Amor, no. Entonces, ¿dónde? Eso no tenía que lo sacaran, no es que lo hicieran. Si es que eso ya estaba afuera, amor. Quieto. Ahí me pega, amor. Angelina contra una pareja. Está bien de mantequilla. Sí. Podemos sacar un poquito de mantequilla. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos. Espera, una cuchara pequeña. Rápido. No, ¿para qué? Si terminemos. Una cuchara pequeña. Angelina sacó adelante ese equipo, güey. Fue porque yo elijé qué hace de sí, ¿no? Y Andy, puro correr por la cocina. Esos postres son de nosotros. Te apruebo. No, quédate quieto. Me voy, me voy. Si quiere, me voy. Mire ahí, regañado y para la esquina. ¿A dónde? Quédate, bro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, estás durando. Ay, no. Porque yo sí mejor. Yo quiero la durada. No, 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 no. Yo quiero la durada. No, no, no. Coge esta, coge esta. Oye, nosotros acá peleando por cuchara. No, 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 no. Lo coge esto, sí. ¿Qué pasa bien? Bueno, acabamos de hacer una toma. Julián, ¿esto está horrible? No, 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 es para confundir al enemigo. Yo escuché, yo escuché. Yo también lo escuché. No le creas, no le creas, no le creas. Vamos a hacer que esto esté por ruido para que ellos piensen que va a ser horrible. Yo no dije eso. Pero algo así, algo así. Yo dije que era para confundir al enemigo. A eso le falta sal y un poco del amor de mamá. Yo no lo puedo poner, ¿no? Hay que revolver eso, ¿cierto? Papi, yo no se lo va a explotar. Bueno, amor, mientras usted termina de hacer eso, yo voy a hacer el trabajo del de la basura. Voy a recoger la basura y la voy a botar, bueno. Amor, ya, ahora pica esto. El pollo. Sí. Amor, voltea la tortilla. Amor, con el dedito. Ponle los quesos. Ponle otro queso, rápido. Y solamente vamos a hacer una. Traigo dos cenadores. Ay, no. Mi amor, ¿de acá otra tortilla? No, déjeme poner el queso. Pero por lo bien, por lo menos. ¿Y qué hago? Amor, ¿para qué me...? Me estás confundiendo, de verdad, me estás confundiendo. Plato, plato. Es que ese, ¿verdad? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Yo miro, yo miro, muéstrame. ¿Me prestas una? No, necesito los dos. ¿Dónde están los platos? ¿Cómo ven, amor? ¿Así? ¿Algo así? A ver, coloca esto yo y yo no voy desmechando. Espera, espera, que estoy un poquito nerviosa. Papi, ¿súcedo? Eso te ha sido horrible, bro. Sí, eso te ha sido, parece un cereal. El equipo de Andy está reconcentrado en lo suyo. Hay que admitir, el equipo de Andy está muy concentrado y los dos están haciendo. Hay buena conexión ahí. Lebría de Angelima, pues no sé, es pura zanahoria. Hace rato esa zanahoria ahí. ¿Qué la van a usar? Denme, tengo hambre. Un poquito más de sal. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No. La verdad, sí. Amor, ¿vas a dejar que tu enemigo pruebe la comida? Un poquitico. Amor, eso es una batalla. Pues, hermano, me puede envenenar ahí de una... Amor, ¿no lo dejes probar? Un poquitico, sí. Ay, perdón. Amor, si usted lo deja probar, eso quiere decir que usted está con él. ¿Qué infielidad es este? ¿Qué? Se revela la infielidad. ¡Dale, amor, dale! Tú puedes. Tienes que hervirlo más. No, es que ahorita se calienta más con esto. No, no, Ángale, confía en mí. ¿Qué dijiste? ¿Quién dijo qué? So. Que ustedes trajeron carne de vampiro. No, porque sería carne... Carne mía, ¿sera? ¿Qué carne de... Yo que soy el vampiro de aquí. Me encanta Andy lo que oyó una técnica para desmechar el pollo. Sí, pero esa técnica es muy buena. ¿Cuál pollo está crudo? Es que... No. Se los vamos a servir ya, ¿no? Todavía falta, falta como una hora, ¿no? Yo quisiera saber qué más vuelta le va a Angeline a esa carne. O sea, tiene media hora donde le vuelve a esa carne. Venga, moleque al proceso. Y la técnica de Andy es por qué así no se quema los deditos. Pero es tan crudo. Pero se lo vamos a servir ya, no. Ay, no, pero esta gente está terrible. No, es que... No, no, no. Usted no se imagina el estrés de la cocina, ¿sabes? Mi amor, y prepárese, porque si se va a casar, le quedan 100 años por delante. Ay, no. Ay, dijo, y es que ahí no me puso mala cara. ¿Qué piensas de eso? No, pues, no sé. Terminamos. No, ¿por qué? Angelina está súper concentrada. Me encanta porque... Sí, Angelina lo suena toda. Yo creo que ya así como, ¿sabes? Como la tortuga, poquito a poco, pero cuando va a ver, ya tiene todo listo. Vibrito. Yo soy el que saca quesos. ¿Puedes dar especias, por favor? Sí, tenemos esto. ¿Vas a apoyar al enemigo? Pero, amor, es que era una salada. No. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? ¿Pero qué es eso? ¿Cuál quieren? Es de sal con ajo. ¿Sabes qué? Te damos esto, pero ¿qué creen, video? Que le estamos dando orégano a Andy para mejorar su comida de mierda. Cámbieselo por pollo y hace una receta mixta. Con el dedito así, así. Yo creo que le eché mucho, mira el codo. Te echaste todo en el codo. Pero es que así es, la especia debe rebotar en el codo. Bro. O sea, tu codo tiene sabor especial. Ajá. ¿Me lo das a la maíz? Ah, ya la de este. Yo miro, yo miro cómo está quedando ese pollo. Bro, no. Ese pollo se ve horrible, bro. ¡Horrible chilo! Bro, me excitó que me tocaras así. Realmente, en cuanto a cocción, el pollo se cocina más rápido que la carne. Es que Angelina tiene todo el video dándole vuelta a la carne. Porque si no se quema, pero es que la carne se demora más en cocinar que el pollo. Pero lleva como una hora ahí. ¿Y qué tiene? ¿Se la quiere a comer crua? ¡Oh, sí, yo! ¡Sí, yo! Le metiste, le metiste. ¿Quién fue el que dijo eso? De ella, se la hace metacristicada. Vení, ¿quién fue el hijo de puta? Yo. En la salida nos vemos, ¿oíste? Coloco uno acá. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es nuestro aceite! ¡Ah, ah! ¡Eso es nuestro aceite! ¡Este es su aceite! ¡Este es su aceite! ¡Para ganar! ¡Este es su aceite! ¿Te está gustando el aceite de él? No me he dado cuenta. Ah, no, usted es una ladrona. Es 10 especies, ok. Muchas gracias, gracias. ¿Así o más? No, así. O sea, le hago así, pero le echo más. Apague este ya. ¿Te ayudo? Un poquito más. No, 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 por favor, no quiero tu ayuda. Es que Angelina no quiere que le ayude. Mira, me la apagás. ¡Esto es mejor les ayudo yo a ustedes! ¡Pero prestele atención! ¿Qué hago, amor? Sácalo y ponlo acá. Muy bien, apague esto ya. Necesito que se enfríe. Ya apagó todo. ¿Por qué? ¿Pagó todo? No, apague todo. No, no apague todo. No, no apague todo. ¡Huebucha! Así con trampa, así, ¿no? ¡Huebaco loca! ¡Ay, ay, mi dedo! ¡Mi dedo, Manu! ¿Qué? ¡Se estaba machucando! Yo creo que se estaba oprimiendo esa cosa. Ok, ya se dañó la cocina. Yo creo que se dañó. Yo pensé que... Bañamos una estufa de 30 millones de pesos, bro. ¿Sí? Eso lo paga el seguro. ¿Eso lo paga una historia? El seguro de vida que tengo porque si me toca pagar eso. En este momento tuvo que intervenir la chef de acá porque yo creo que dañaron la cocina, muchachos. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 yo tengo fe. Ya funcionó. Ah, chef y técnico. ¡Bien, bien, chef! Claro, Brian. Ah, m... A ver la cara de lebería. No voy a poner ninguna cara porque no pierdo nada. No hizo mala cara, no hizo mala cara. Yo sé que eso rallado que... Me quiero quitar ese huevo. Un primer pedazo de queso ahí. ¿Rico? ¿No te gusta el queso? Ya le decía igual si lo tenía entero o en cosa. No, no saben de cocina, no saben cocina. A mí me gusta entero. ¿Qué era? Ay, uy. Yo sabía. Amor, ¿qué quieres que hagas? Me voy. Yo quiero hacer eso. Usted no me deja hacer nada. No, 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 sí, pero es que tú lo revuelves mal porque veas que se ponga la torre. Héramos hecho un curso de cocina antes de venir acá. Pero el plato dominicano era solo mezclar y ya. Me entiendo, yo no sé ni siquiera de acuerdo de que era dominicano. Es dominicano. A mí me encanta la sinceridad. No, dígame la verdad. Ese plato entonces, ¿dónde es? ¿De dónde? Ustedes. Pública Dominicana, es que ustedes ya van a ver. Eso no es ningún taco ni que va a Aina, papi. Yo no hago esas cosas que come los... No, mejor no. Es más, si usted la pega como es, le propongo que monte un negocio. Vamos a ver cómo le va. Ok, ¿cierto? Buena propuesta. Sí. Angelina, está haciendo las cosas mal. Así no es. El TikTok no se veía así, amor. Está seque. Amor, mira, ellos están viendo la receta. Tú también saca, saca eso. Te comparto datos. Hola, chiquita, yo la estoy viendo. ¿Están viendo la receta? No, yo siento que no es trampa porque... Eso es mucha trampa, mani. Sí, pues, nosotros todo es aquí. Ya estaba sacando la carne. Ya estaba sacando la carne. Cocina, nosotros esperamos que nos sorprendan con la decoración. No sé la mejor comida. Sí, la presentación del plato. Aquí también se va a calificar el emplatado. Oiga. Sí, Saru. Está el MasterChef 2.0. Nos acabamos de inventar una receta totalmente nueva. ¿Le podemos dar recomendación, chicos? No. No. Ay, qué malo. Qué gente tan cerrada, Dios. Yo siento que a mí es el que me va a tocar la de los platos. Todos. Porque no está haciendo nada. Exacto. Ay, pero ¿sabes algo? Esta pareja es más amorosa. Y que soy fan de su relación. Ay, no, machi, no. Mientras Angelina está ahí terminando, yo voy a adelantar trabajo. Porque nuestro plato es el primero que ustedes van a probar. Eso suma puntos. Pero no deberían emplatar allá. Es verdad, deberíamos emplatar. O sea, se van a traer las sartenas súper rústicos. En este plato vamos a echar las cosas. Me encantan los platos donde van a echar eso. Están lindos. Sí, están muy lindos. Ay, muchas voces, muchas voces. Ey, sí, Dios mío, ustedes hablan, 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 hablan. Bueno, y ahora yo pregunto, ¿para qué nos trajeron? O sea, ¿cuál es mi función? Para probar la comida. Quedamos los callados, no hablemos nada. Ni chimba. Y cuando la traigan no hablemos ni chimba. No. Habíamos pedido a Disca algo de tomar para los jurados. Y llega Disca a las dos y media. No. Venga, amor, para decirle algo, venga, venga, para darle un plus a su receta. Venga, mi amor. Venga, alegría, que le va a dar un plus que lo va a hacer ganar. A gratinar. Presente el plato acá sin nada y le echa como el show de queso acá. Eso le da punto. Sí. ¿Sí entendió? Ay, tati. Eso que hiciste no es de buen culo. Ay, lo siento, pero es que yo los quiero ayudar a todos. Ahorita también le di tips a Andy. Y yo también le di tips a Andy, a la novia. Angelina, pero tienes que robarle un poquito de leche a Andy. ¿Qué? 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 ¿Cómo es? ¿Qué? Yo voy a usar la leche. Pero... Angelina. ¿Qué es la leche? Bueno, bro, ¿qué es eso? Respetado. ¿Qué? Respeto, este como que si me regala leche. Ay, es que yo soy inocente. ¿Vos? ¿Dónde está el niño? Andy está chismos y vamos a ver qué encuentra. Yo le voy a decir la verdad. Y me preocupa porque Andy atrae una cantidad de cosas de la nevera y de la alacena que yo no sé qué tanto le he echado a esa comida. Yo tampoco entiendo. ¿Qué es tanta cosa que usted coge ahí, mi hermano? ¿Cómo se llaman especias? Es como para que quede lindo. Bueno, nosotros ya compramos orégano. ¿Pero eso? ¿Pronto para decorar? Sí, pa. Sí, pa. ¿Por qué todos están mirando? Amor, va a decorar el plato, ¿ah? Ayúdenos a nosotros. Ayúdenos a nosotros. Ayúdenos a nosotros. Ay, mamón, los reguetos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya terminaron. Amor, íbamos tan bien y nos quedamos. ¿A todos les gusta? Sí. Melo, melo. Un poquito, 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 poquito. No va a alcanzar para nosotros, amor. No, yo qué voy a comer. Creo que al final de todo vamos a tener buenos plazas. Sí. Vamos a tener buenos plazas. Yo creo que nosotros teníamos las expectativas muy bajitas, pero ya están subiendo mucho. Sí, ahorita somos arriba de las expectativas. Sabes que cuando vengan tenemos que ser muy actuantes, así tipo masterchey. Sí, obvio. Sí, obvio. Y no les pasan las cubiertas por debajo, como ellos lo sacan. Esta es la parte que estaban esperando. Ay, sí. No, no, no. Amor, eso es... El amor se quema. ¿Qué esperamos? Vamos a servir y ahí se lo volvemos al calentario. Pero espera, eso está muy duro, amor. Amor, una pregunta. ¿No habrán de esas cosas a las que uno le puede meter eso adentro y hacer así? Sí. ¿Una masa para acelerar? ¿Sabes qué? Me encanta que la ebria durante la operación no hizo mucho, pero en la parte final le está metiendo el culo como es. Sí, sí. Equilibrado. Me está dejando la cara al final. ¿Qué es eso, mi amor? Eso era lo que yo estaba buscando, mareca. Pero no, mero, mero, mero. Eso se ve rico, se ve rico. Pero se ve más rico el de nosotros, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tim pasta. Amor, todavía está demasiado espeso, de verdad. Tienen que darle mucha paleta. Mucha, mucha, mucha. Si ya lo montaron, no pueden parar. Vea, estíralo hacia arriba. Eso, va bien, va bien, va súper bien. Esa es la receta secreta, Andy. Andy, esta tú no la tienes. Amor, vaya servilleta, haga lo que están haciendo. ¡Ey! Nos están copiando en todo. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Ya bájelo. Y ahorita cuando llegue a servirlo, lo vuelve a montar un poquito. No, porque se les corta. Porque se les puede enfriar. Se les corta. Se les corta y paina. Amor, ¿quién primero? Nosotros. Nosotros. ¿Listos? No, espérate. Nosotros ya estamos listos. No, primero nosotros. Amor, vamos, ya. Vamos, 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 vamos. Nuestro plato va a ser el primer plato que ustedes van a probar, ¿de acuerdo? Ok, póngale ese plato, por favor, ahí. Llegó el momento más esperado. Más esperado total. La verdad. Ay, tan lindo. Ay, tan lindo. No me vas a servir tú. Ey, ey, ey. Nosotros ya... Nosotros ya estamos ahí. Le toca esperar. Le toca esperar, mi hermano. Pero se enfría. No va a poder. No, que ponen los dos. Que ponen los dos al mismo tiempo. Sí, sí. Es que no es lo mismo. Amor, ¿por qué estás dejando que...? Que no, y no me prestan atención. Hola, señores del jurado, señorita jurada. Feliz noche. Eh, hoy les venimos a traer aquí unos platillos súper deliciosos. Son espaguetis pene a la andilú, ¿cierto? Exacto. Está decorado sencillamente con una flor de jamaica de mora silvestre de la Amazonía. Es morado, pero todavía... Bueno, sí, está bien. Eso es una cucaracha, bro. ¡Qué maleducado! A mí no me engañas. Eso es al final. Entonces, no, señores. Sin nada más que decir, que lo disfruten. Yo quiero opinar algo antes de probarlo. Y es que hay una regla muy importante en las comidas y en las presentaciones, que todo lo que hay en el plato se debe comer. Sí, es verdad. La flor de jamaica, para podérsela consumir, se consume por lo general en tés, en bebidas, ¿cierto? Entonces, siento que la flor sí sobra un poquito, pero se ve limpia. Como les dije al principio, señores jurados, es decoración, ¿listo? Si así se lo quieren comer, está en todo su derecho. Yo le voy a decir la verdad, yo no sé, pero si era técnica, pero yo voy a chupar la flor de jamaica comiendo la pasta a ver qué sabe. Porque quizá la combinación de los ácidos y los salados le puede dar un rumbo al plato a otro lado. Pero ¿por qué quieres chupar todo, bro? Porque es pasta... ¿Cómo es que se llama la pasta? Pasta pene. Se llama pasta pene a la andilú. Pasta pene, o sea, me provocó. Pero no demos las opiniones, se las damos ya a la final. Vamos a ganar. No, vamos a ganar. ¡Mirás eso! Eso está. Chupe la flor. ¿Y aquí qué? ¿No le gustó? A él sí le gustó. 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 Gracias, chicos. Muchas gracias. Ahorita les damos sus recomendaciones. Muchachos, les vamos a presentar la receta. Traída directamente desde República Dominicana. ¿Los quesudos? Venga, venga. Le va a montar competencia a los quesudos. ¡Ay! ¡Ese queso lo trajimos directamente desde República Dominicana con una vaca que nosotros mismos cosechamos. ¿Cosechamos? Sí, la cosechamos. ¿Cosecharon una vaca? Nosotros la plantamos, sí. Vean todo ese queso. Vean todo ese queso. Mi amor. Entonces, eso es un plato traído directamente desde República Dominicana con unas hojas que nosotros mismos arrancamos de un árbol haitiano. Pues tuvimos que pelear con unos haitianos a cuchillo y ese es el cuchillo que ustedes mismos van a usar para cortar el burrito. Así que, por favor, pruébenlo. Déjelo, déjelo, déjelo. Coman, coman. ¿Será que les gusta? ¿Esta agua fue traída desde dónde? No, no, no. Esa agua sí la sacamos de la llave, bro. Ah, ok. Nos dejamos un minutazo de las clavos. Por favor, nos vamos a... A deliberar a ver cómo termino esta competencia. Bueno, chicos, la verdad, los dos platos me encantaron. Por mí, los dos fuesen ganadores. Pero me voy con la opción de Andy y la novia porque es un trabajo más elaborado. Siento que esto es una tortilla que cualquiera puede hacer en casa. ¿Y por qué crees que vas a ganar tú? Bro, la verdad, no sé. Yo pienso que nosotros no ganamos porque nos faltó un poquito de sal. Es que mentira, sí. A las pastas de Andy y la novia les faltó mucha sal. Le faltó sal. O sea, las pastas están... Tienen buena textura, buena cremosidad, pero están insípidas. Ya hay que decirlo, están insípidas, les falta sal. Yo les dije que sal de abajo, yo les dije... No, Andy. Les de pronto sal. O sea, eso sal rosadita. Estaba muy simple. Yo lo probé y es un poquito así. Ustedes probaron el de nosotros. No. La salsa, la salsa le dio mucho toque. Yo, la verdad, por el asunto del sabor y la sazón, yo me iría por el burrito de Angelina y Brick. No. Porque me parece que un plato sin sal y sin sabor no le quita todo a la presentación y a todo... No. Creo que lo nos están robando. Yo tampoco es que piense así realmente. No. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo sigo firme con mi opinión. Sí. Es muy delicioso. ¿Creen que van a perder? Ahora sí. ¿Qué se califican? Sabor, apariencia, todo. En mi opinión, el burrito de Bricka estaba bien, pero yo soy más fan de las pastas. Mi comida favorita son las pastas y esas pastas estaban una chimba. ¿Ahora? Estaban delicioso, me gustó mucho el sabor, entonces voy por las pastas. Pues, no sé, yo siento que ya hay una decisión tomada, somos tres contra uno, entonces... No, sí, sí, vamos por las pastas. Discúlpanos. No, vamos por las pastas, me parece. Muchachos, la verdad, todo muy rico, lo disfruté, me gustó la experiencia. En este momento los jueces van a dar su opinión. Tienen que decir cuál es el equipo ganador y por qué. Además, el equipo perdedor debe invitar al equipo ganador al mejor restaurante a probar el mismo platillo que ellos hicieron. Incluyendo al jurado, gracias. Bueno, chicos, la verdad queremos felicitarlos porque teníamos expectativas muy bajas al inicio de la competencia. Se fue desarrollando de una manera un poco desordenada, pero, ¿sabes? Chimba porque como pareja vemos que al final de la jornada se complementan y el resultado es muy bueno. Así que felicitaciones para ambos. Equipo, recomendación, muchachos, siempre tener en cuenta que la comida entra por los ojos. El tema de la presentación es importante. El sabor y la sazón lo es todo. Así que, chicas... Lo que yo les dije a Andy, se los repito a ustedes también, en los platos todo es importante. Entonces, todo lo que hay en el plato se debe comer. Entonces, por ejemplo, las ramitas que le pusieron, nosotros no las podemos comer. Mentira, no todo se puede comer. ¡Ay! ¡Eso es una mentira! Te falta probar restaurantes de lujos, eso es mentira. Total, total. Es el ideal al Masterchef. Vamos a morir. Para mí eso dañó todo, por eso mi opinión estaba divida, pero tres contra uno. Entonces, vamos a dar nuestra decisión, su decisión. ¿Pueden decir algo? Básicamente lo mismo, o sea, la presentación de los dos estuvo muy buena y el sabor también de los dos estuvo muy buena, pero ya la calidad de los platos, digamos que los burritos tenían... Eran más fáciles de hacer. ¿Quién dice? Pues un burrito o algo yo relajado. ¿Quién dice que hacer pasta no es tan bien relajado? Y una pasta, una pasta es más difícil. Ustedes vieron, apenas me dieron ese plato de pasta, me lo comí de una, estaba muy rico. Yo soy muy fan de las pastas, es mi comida fuera y tanto es. Los burritos no estaban mal, pero soy más fan de las pastas y las pastas están muy chingas. Los ganadores de este reto, muchachos, es el equipo de... El equipo TV. No estoy de acuerdo, pero bueno, normal. Pero es que venga, yo sí quiero preguntarles, ustedes tienen que admitir que no le echaron sal. Porque es que no le echaron sal. La verdad es que nosotros somos personas fit y no utilizamos tal. De verdad. Vea, te doy papo. Nosotros somos una pareja ganadora, chicos. No, muy graciosos. Porque somos una pareja fit. Ah, ok, ok. ¿Qué tienes para decir? Bro, la verdad... Bueno, amor. La verdad, nunca creí que íbamos a ganar. O sea, no se tenían fe. Ya lo venía. Ya veías que íbamos a ganar. Sí, sentías que iban a ganar. Sí, es que ellas tienen esa... O sea, ella dice que no sabe cocinar, pero cuando está en la cocina, en la casa... Yo opino que empezaron muy mal y terminaron muy bien. Y nosotros empezamos muy bien y terminamos muy mal. No, yo creo que lo que pasa es que nosotros vivimos solos. ¿Ustedes viven solos? Eso es otro plus. Eso también ayuda mucho porque nosotros cocinamos solos. Es verdad. Es verdad. Solo gracias. Gracias por la derrota. El canal. ¡Qué gonorre! Entonces viene ese video yendo al mejor restaurante de Medellín. Yendo al mejor restaurante de Medellín. Un aplauso, un aplauso para mí. Soy triste, me voy a la mierda. Chao.